Buenos días, profesor de Multimedios. Preguntarle, este clásico aparece en medio ya prácticamente la recta final del torneo y obviamente un clásico siempre es diferente contra el partido amistoso. En la anterior fecha FIFA contra América, pues se quedaron varios jugadores importantes en la ciudad. ¿Para este clásico tiene pensado lo mismo? ¿Algunos jugadores se quedarán? ¿Algunos titulares viajarán? ¿Cómo está la premiación para este juego? Sí, así es. Es un partido importante. Siempre un clásico, sea por lo que sea, es importante y más para nuestra gente que está allá. Le toca ahora poder asistir y disfrutar de un partido de este tipo. Y sí, vamos a hacer un mix. Los que vienen con más carga de minuto, los que tuvieron mayor carga de partidos en estas dos semanas, vamos a dosificarles. Algunos que traigan alguna molestia, que venga a arrastrármelo, también lo vamos a dosificar. Y inclusive algunos que podemos dosificarles durante el partido, no solamente que no vayan a viajar, sino que algunos van a tener que viajar porque no completamos con todos. Pero sí se lo va a dosificar en el partido. Entonces, nos viene bien este partido porque, bueno, ya estaba planificado. Y además nos viene bien para los muchachos que tienen menos participación, que sigan adquiriendo ritmo, sigan adquiriendo minutos para la recta final del torneo. Andrés es seguro, Rafa es seguro, Diego es seguro. Son los tres seguros por toda la carga que traen y alguna molestia y alguna cosa que traen ahí. Les viene bien descansar este fin de semana. Diego, por lógica, por la operación que tuvo en la mano. Y Rafa creo que es lógico también. Tuvo los cinco partidos prácticamente completos. Y Andrés también, que también viene con una carga y una molestia que viene arrastrando que sin duda este descanso le va a venir muy bien. Buenas tardes, profe, Jonathan Aguirre de TV Azteca. Entendiendo que es un partido amistoso, pero no deja de ser un clásico regio. Y como bien lo comentaban hace un momento, el clásico siempre es un partido diferente. ¿Cómo enfrenta el equipo este compromiso? ¿Cómo se sienten anímicamente? ¿Cómo lo afrontan? Muy bien, con toda la responsabilidad. Como lo dices, es un partido que es muy importante para nuestra gente, para la institución y para nosotros. Siempre los clásicos hay que disfrutarlo para ganar. Y el equipo está bien. Nos preparamos bien esta semana. El equipo alterno que va a jugar, creo que lo ha hecho muy bien en estos días. Y sin duda estamos listos con el partido. Matías. Robert, por acá. ¿Qué tal? Matías Gerardo y para don Cidario, buen día. Sumadito a todo lo que van diciendo los muchachos. ¿Cuánto te importa, teniendo en cuenta que estos jugadores no lo vienen haciendo habitualmente, ¿cuánto te importa el resultado, teniendo en cuenta que es un clásico y también que va a ser un equipo que no es el habitual titular? A mí siempre me importa ganar. Por supuesto que soy reacio a decir y nunca lo voy a decir. Y no lo siento. ¿Por qué no lo siento? El ganar como sea. Porque eso sí no lo siento yo. Yo siempre creo que debo buscar ganar mereciéndolo. Y haciendo todo lo que sea necesario para ganarlo futurísticamente con las reglas y respetando las leyes del fútbol. Pero como los partidos, los clásicos siempre, así sea por lo que sea, o un partido de liga o un partido amistoso, como pasó contra América, nos preparamos con un muchacho que les tocó jugar de inicio y lo preparamos para ganar, sin duda. Nosotros trabajamos y entrenamos para ganar, sea por lo que sea. Entonces, un clásico con más razón todavía porque respetamos mucho a nuestra gente y queremos darle una alegría. Almaguer. Gracias, Alex. Por acá, Robert. Robert, es evidente la rivalidad del clásico, pero no deja de ser importante por las circunstancias en las cuales se dé y como se dé. Eres parte histórica del equipo de Tigres y obviamente por lo que le has brindado en los últimos meses. En tu opinión, ¿por qué considerarías o por qué se interpreta que Tigres es mejor que Monterrey? Tiene más títulos de liga, le ganó la final del clásico Regio, acaban de ganar el clásico con goleada en casa, tienen al goleador de los clásicos vigentemente. ¿Qué ha hecho mejor Tigres que Monterrey para ser el número uno en esa ciudad? Mira, no te sabría responder esa pregunta porque tendría que saber estar en los dos lados. Sé lo que hacemos nosotros. No sé lo que hace o deja de ser rayado. Entonces sería una irresponsabilidad mía, una falta de respeto total, yo decir, argumentar algo que no conozco. Te puedo decir que nosotros lo que hacemos es trabajar y prepararnos para enfrentar a cada rival con el mayor de los respetos, con la mayor de la seriedad posible, para que nosotros podamos conseguir el resultado que es ganar. Nosotros jugamos a ganar. Así de simple. Les podrá gustar a la gente o no, pero en definitiva nos gusta jugar bien al fútbol, pero jugamos para ganar. Entonces eso es lo que hemos hecho. Tenemos un plantel muy competitivo, muy profesional, dedicado completamente, que viene no dando resultados en los últimos meses que llegamos nosotros, viene dando resultados desde hace 10 años atrás. Entonces lo que estamos intentando hacer es una continuidad, ir apuntalando al equipo con los jóvenes, con los que lleguen, priorizando el vestidor, porque para mí el vestidor es fundamental y es lo más importante. Y creo que así ellos se sienten. Hay un gran vestidor. Hay líderes, hay jugadores referentes, hay jugadores jóvenes con muchísimas ganas, hay jugadores que están en el medio de entre 25 y 30 años que tienen experiencia y que tienen las ganas de triunfar. Entonces tenemos un mix de todo un poco, una ensalada, que eso es lo bueno. Podemos juntar un plato muy exquisito con todo el plantel, hablando gourmetmente. Entonces está en nosotros el que se genere la competencia interna, el que veamos mejor y idóneo para cada partido que va a jugar. Entonces, siendo frontales, siendo leales, siendo directos, tratando de impartir justicia deportiva, es lo que vinimos a hacer. Esto te lo puedo decir. No sé los demás equipos si lo manejan así. Eso es lo que creo que a este grupo, no solamente ahora, sino hace 10 años atrás, le vienen dando resultados. Y ha estado siempre en los primeros lugares, ha calificado y ha generado un prestigio que no es fácil lograrlo y que lo más difícil es mantenerlo. Y eso es lo que estamos intentando hacer nosotros. Últimas dos preguntas, Javi. ¿Qué tal, Robert? Buenos días. Hablamos ahorita de que no va contigo o con tu ideología el ganar como sea. O sea, Tigre se ha visto mejor, sin demeritar lo que hicieron en las jornadas anteriores en los últimos dos partidos, ¿no? Pero el resultado no se ha dado, aunque el volumen de juego. Y seguramente lo que pretende es, después de que los partidos han sido muy pegados uno y otro desde que llegaste, seguramente estando un poco más tranquilo por la manera en la que juega tu equipo que por lo que ha logrado, ¿no? Porque han sido empates. Y lo otro, ¿qué crees que puede aportar un chico como Sebastián Córdoba a una selección que está viviendo lo mismo que Tigres? Un proceso generacional. Creo que Sebastián es un gran jugador. Y lo que nos aporta a nosotros les va a aportar a la selección. Y creo que siempre es un jugador seleccionable, un jugador de calidad de selección. Entonces le puede aportar y le va a aportar muchísimas cosas. Está en la... Habilidad o capacidad del entrenador de poder sacar lo mejor de Sebastián. Que viene de menos a más Sebastián porque viene de una lesión, no tuvo una buena pretemporada y poco a poco le está agarrando ritmo. Dentro de ese adquirir ritmo van a ver sus altibajos. Van a ver partidos que no van a andar bien, van a ver partidos que van a estar por encima de la media, o de lo normal, y es hasta que busque una regularidad y un nivel que de ahí para adelante va a ser Sebastián que terminó siendo el torneo pasado. No me cabe ninguna duda. En el club, en Tigres, con nosotros y en la selección. Lo anterior, me habías preguntado de... Del volumen de juego que está alcanzando el equipo a pesar de que lo ha ganado. Así es, sí. Increíblemente, de los mejores partidos que hemos tenido nosotros, a pesar de los comentarios que he escuchado con Toluca, fueron dos partidos en uno, porque el primer tiempo fue uno y el segundo tiempo fue otro. Pero me quedo mucho con el primer tiempo porque no es nada fácil jugar contra Toluca un equipo que te genera muchas opciones de gol, que tiene mucha movilidad, que te sabe explotar los espacios, te sabe jugar por banda, por dentro, porque te genera muchos jugadores, te posiciona muchos jugadores por delante de la pelota, y además de eso, con la movilidad que tienen, generan mucho desconcierto en la parte defensiva del rival. Entonces, el equipo se comportó muy bien. Hicimos una gran presión en la salida, en la cancha de ellos, quitamos varias pelotas, le quitamos en su cancha, que no es nada fácil. Y cuando tuvo que estar agrupado, se estuvo agrupado. Quizás en los últimos cinco minutos del primer tiempo, desde el minuto 40 en adelante, hasta que terminó, ahí fuimos, ahí fue un poquito que le dejamos la iniciativa, y ahí se nos complicó. De hecho, cae el gol, a pesar de que fue error nuestro, no fue por generación de ellos, sino por la buena presión que hicieron. Y el error nuestro, que es parte del juego, se dio el gol. Luego viene la expulsión inmediatamente, creo que hasta ahí era un partido. Después de la expulsión, logramos hacer el gol inmediatamente, un gran gol de ángulo, y el segundo tiempo fue prácticamente nuestro. Ya no lo puedo analizar como el primero, porque éramos con un jugador más. Que sí nos faltó la conclusión de todo lo que se generó, y que la última jugada del partido prácticamente, bueno, la penúltima, porque después tuvimos inclusive la posibilidad de hacer el gol de Gane, creo que controlamos muy bien, y ellos con un error nuevamente nuestro, en una marcación, un pelotazo largo, una jugada con un parado, nos hacen un gol del empate. Entonces, ese partido para mí fue uno de los mejores que hemos tenido en este torneo. Y el otro día, contra Pachuca, terminando la seguidilla de los cinco partidos en dos semanas, terminando en la altura, después lo que habíamos vivido de jugar partidos contra rivales de alta intensidad, como era el clásico, como era un partido final contra el déficit, viajes en el medio, después Mazatlán, venir al nivel del mar, a la humedad, y cerrar en un partido como un equipo que juega con muchos jóvenes, que es muy dinámico y en la altura, no era nada fácil. Entonces, si bien no pudimos ganar los últimos dos, pero creo que el equipo va tomando eso que nos gusta, que juegue, que trate bien la pelota, que juegue bien al fútbol y que logre los resultados. Última pregunta, Tello. Me gusta, profesor Héctor Tello, de ESPN, un poquito así del contexto nacional, incluso selección. ¿Qué evaluación o que vea usted a la distancia en el tema de los naturalizados hoy que ya tienen la posibilidad, Julián Quiñones, de integrarse a la selección mexicana? ¿Qué tanto realmente jugadores, que en la liga destacan siendo, teniendo ya esa posibilidad de integrar a la selección mexicana, pueden marcar una diferencia en esta nueva camada de la selección mexicana de Jaime Lozano? Y una segunda, ¿qué tanto se tendría que, o qué aspectos se tendría que evaluar en estos partidos contra buenos rivales como Ghana y Alemania, cuando no se tiene la presión de una eliminatoria? Va a ser un ciclo totalmente distinto a lo que se tenía con otros entrenadores que incluso, algunos ni siquiera terminaron o llegaron al Mundial. Gracias. Bueno, yo en ese aspecto creo que sí me está capacitado como para estar al frente de la selección. Creo que tiene todo con su cuerpo técnico de poder hacer un gran papel. Y estamos esperanzados que lo haga, que logre, que ojalá que tenga la posibilidad de poder triunfar y que llegue hasta las últimas instancias. Y que se haga un papel muy importante en el próximo Mundial. Y con el tema de los naturalizados, la cambio, la cambio de mi mentalidad. desde que llegué a México siempre he pensado que tengo que hacer algo diferente para que yo pueda estar en un lugar de un jugador mexicano. y en la selección de la misma. Yo creo que si hay algún naturalizado tiene que ser alguien que sea mejor que el que está o no haya alguien en esa posición. sea la posición que sea. Yo no estoy en contra de lo naturalizado. Pero no estoy acostumbrado porque en mi país de origen no se utiliza naturalizados. Siempre son jugadores nacidos en Uruguay. Pero como está hoy la globalización y que todos los países manejan la posibilidad de tener naturalizados. O al menos no nacido en su país de origen. Hay colonias, por ejemplo Francia, que utiliza jugadores nacidos en otros países que son colonizados por los franceses. Entonces si lo hacen los demás países en el momento actual como estamos viviendo en el mundo, creo que ya todo está globalizado, todo está incluido, todo está diferente a la época de hace 30 años atrás cuando me tocó a mí. Entonces sí creo y yo tengo esa mentalidad desde que llegué a México el primer día. Tengo que destacarme, hacer algo más, ser mejor que alguien más, porque estoy desplazando a un jugador mexicano. Entonces yo me tenía que cuidar, tenía que pelear el puesto, tenía que estar competitivo y tenía que dar resultados. Si no, yo me tenía que regresar a mi país. Y pienso lo mismo para un naturalizado de la selección. Muchas gracias. Respondí. Respondí. No. Sí. Gracias, señores. Gracias.